Y a donde llegará nuestro ferro, presuroso y desportado en Bahía De risas temblorosas que nos dicen que no estamos solos Tenden el devastador tiempo que con sus sentados pasos Apunta marcando el trayecto del infetuoso aventurero Y retrasa el tiempo en tus manos, exota los contactos Las mares verdes y negras, las montañas y los lagos Si tú deseas tanto ser la reina de mi isla Te colmaré en tu lecho de besos y caricias Oh, haz cumplir mi sueño Haz cumplir mi sueño Oh, 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 ay, ay, ay Enamorarnos en descampados días Enamorarnos en descampados días Que parecen cuestionar la validez De tus ojos y esos besos de miel Yeah, 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 yeah De tus ojos y esos besos de miel Solo te pido que te quedes conmigo hoy Pa' congelar el minicero Y colgarlo en el reloj Para mirarte en silencio Si tú deseas tanto ser la reina de mi isla Te colmaré en tu lecho de besos y caricias Oh, haz cumplir mi sueño, haz cumplir mi sueño Enamorarnos en descampados días Enamorarnos en descampados días Que parecen cuestionar la validez De sus ojos y esos besos de miel Que parecen cuestionar la validez De sus ojos y esos besos de miel De sus ojos y esos besos de miel